En esta campaña te están diciendo muchas infamias y calumnias de mí. Pero lo que no te dicen es que sus propuestas son guajiras, inalcanzables. ¡Aguas! ¿Con qué dinero van a cumplir todo lo que te prometen? Miles de cámaras de seguridad, decenas de camiones de basura y hasta drones marcianos. ¿Cómo lo van a hacer? Lo único que evidencian es su desconocimiento total de la administración y de los presupuestos municipales. No se dejen engañar, queridas amigas y amigos de Apisaco. Mis propuestas son viables, medibles, alcanzables. Ellos ya están desesperados con la guerra sucia y prometiendo incoherencias. ¡Puras mamayacas! dijera mi papá. No pongas a Apisaco y a tu familia en riesgo. No lo dejemos en manos poco confiables de la improvisación, de la ocurrencia, de quienes quieren hacer de Apisaco un negocio familiar. Analiza y vota inteligente. Candidatos somos muchos, pero solo hay dos opciones. Las mentiras o seguir con resultados. Este 2 de junio, vota pan para que en Apisaco siga lo bueno. Pablo Vadillo, que siga lo bueno. Vota pan.